Esta es una dinastía, tienes obligación de cumplir porque somos intachables. En esta nueva emisión de la revista People en Español, podemos ver cómo la joven cantante Frita Sofía adorna su portada. En la entrevista que le realizaron, ella habló sin pelos en la lengua, acerca de momentos en su vida que la han dejado huella, no solamente en su alma, sino también físicamente. La cantante y empresaria mexicana de 29 años de edad, admitió que ella no se arrepiente de absolutamente nada. Después de haber hecho tantas declaraciones en contra de su propia familia. Quiero saber defenderme con palabras y no brazos, porque pues obviamente pues... Al preguntarle acerca de los señalamientos que interpuso en contra de su abuelo, Frida al inicio aseguró... Con un peso del cual me tenía, no solo en mi mente, en mi corazón, en mi trabajo. En esta entrevista Frida comentó que lo sucedido con su abuelo fue algo que hasta su cerebro normalizó en un momento. Pasó mucho tiempo después hasta que ella admitió... No, eso no está bien, no es normal. Lo que yo hice me costó muchísimo. Nunca pensé que lo iba a sacar porque lo había normalizado. Frida aseguró que ella para nada se arrepiente de las declaraciones que hizo en contra de la familia Guzmán Pinal. Ella habló acerca del momento, en el que tomó la decisión de hablar públicamente del presunto hecho que vivió por parte de su abuelo Enrique Guzmán. Frida Sofía también admitió que ella no le vendió la exclusiva a Gustavo Adolfo, sino que más bien era una parte de su vida que ella, en ese momento, había tomado la decisión de hablar por fin. De igual manera, Frida Sofía le quiso agradecer profundamente a su padre Pablo Moctezuma y a su madrastra Beatriz Pascal en estos fuertes y muy difíciles momentos, ya que aseguró que todo este proceso de haber señalado no solamente a su abuelo, sino también a su mamá. La cantante Alejandra Guzmán ha sido algo que ella nunca pensó que haría y que hasta ahora le sorprende bastante, que ambos sigan negando absolutamente todo. La también empresaria indicó que el mostrarse siempre contenta, siempre feliz y alegre, lo aprendió de su abuela Silvia Pinal, pero aseguró que esta solamente era la otra cara de la moneda. Frida dijo que el carisma es un mecanismo para que a ella no le hagan más mal, ya que su abuela siempre decía que el show debe continuar, pero eso no significa que uno no pueda llorar, uno deba de sentir todo el mal que le hicieron. Por esta razón Frida admitió que es tanto el mal que todo el tiempo le hacen y le dicen, que ella llegó a decir que tengo que perder. Frida externauque vio una entrevista pasada de su madre, donde Alejandra Guzmán aseguraba que ella se sentía muy sola y que por eso había tomado la decisión de tener a Frida Sofía. Sobre esto la joven cantante admitió que ella pensaba que no era la mejor manera de traer un bebé a este mundo. Frida incluso habló de cómo era la relación con su familia, antes de haber señalado a su abuelo, de haberla tocado cuando tan solo tenía 5 años de edad. Este fue el Mora de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.